Desde el mismo litoral donde mora la Torcaza, donde el canto de la raza se mezcla con el sorsal, traemos el saludo triunfal de la tierra guaraní, y es nuestro canto a la bandera, que renace donde quiera, con amor al Tarahui. La Torcaza La Torcaza Así brota en mi canto, salobre gusto de llanto, ya la sonrisa del niño que estaba en mi pensamiento, me la borraron de pronto como en un golpe de viento, vivo soñando contigo con ese tu amor bendito, hecho de sol y de trigo, tu delantal retorcido, gaucha mamita guapa, cosas de aquel tiempo ido, cosas que hoy ya he perdido, y evoco en mi soledad. La Torcaza 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 Porque no las encontrarás Vivirás prendida junto a mi corazón campiriño Tú me inspiraste a adorarte y evocarte Con cariño verdadero como mi suelo natal Y es por eso que tanto te añoro Oh, niña de mi ilusión Y es por eso que tanto te añoro ¡Gracias! 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 Surco abierto, sueño largo, tierra roja y malezal Mandiocal, yerba y olvido, misionero por demás Te conozco desde siempre y aunque no entiendas mi andar El grito que Dios me ha dado para tu silencio será Surco abierto, sueño largo, tierra roja y malezal Machetazos de miserias repartidas en el jornal Bracero, miserias, tristeza en los ojos y el hueso ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la muerte? ¿Para qué me sirve ser hombre y no verte? Bracero de la tristeza Hay un pago en el mundo donde todo es verde, donde todo es peño Donde rugen las aguas, donde besa el aire, donde nace el cielo Donde reina el luma que ya exhalan las flores, perfumes eternos Hay un pago en el mundo donde no era no tener un sol de miel Hay un pago en el mundo, misiónero, macho, chipa y tereré Donde leyes trabajo y quien sin trabajo revinca de miel Hay un pago en el mundo donde todo es verde, donde todo es bello Donde rojen las aguas, donde besa el aire, donde hace el cielo Donde reina el lumán y exhalan las flores, perfumes eternos Hay un pago en el mundo donde llora el hombre con su amor a él Hay un pago en el mundo, misionero macho, chipa y dere Donde leyes trabajo y quien sin llamado revienta de pie Disculpame compañero Pinocho Silva, chamigo Blasito te prometió lo que dijo en aquel viaje primero Este homenaje sincero te lo damos de corazón Ofreciendo un apretón de mano donde estés Porque sos del chamamé, un gaucho con tu acordeón ¡Gracias! 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 Niña morena como la fruta madura La niña del fino calle, cadera en los ojos ojos. Niña morena, la de negra cabellera, como el agua al trigal, siento tu fuerza vital, suelo tus manos pegadas, erizándose en caricia, sobre la piel de mi cara, vuelvo a soñar ese amor, que me diste en la ribera, en noches de primavera, noches que aún yo me siento con un muro de cielo. Despeñando viejos alces, desde entonces eres mía, quien pone luz en mi alma, vino que endulza mis labios, dulce canción que da vida a mis sueños solidarios. Niña morena, la de negra cabellera, como el agua al trigal, siento tu fuerza vital, suelo tus manos pegadas, erizándose en caricia, sobre la piel de mi cara, vuelvo a soñar ese amor, que me diste en la ribera, en noches de primavera, noches que aún yo me siento con el orgullo del viento. ¡Gracias! 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 ¡Oh glorioso San Cayetano, Padre de la Providencia! No permitas que en mi casa nunca me falte la subsistencia Y de tu liberal mano una limosna te pido en lo temporal y humano Oh padre de las siete espigas, providencia, providencia No permitas que en mi casa nunca me falte la subsistencia No permitas que en mi casa nunca me falte la subsistencia No permitas que en mi casa nunca me falte la subsistencia No permitas que en mi casa nunca me falte la subsistencia No permitas que en mi casa nunca me falte la subsistencia No permitas que en mi casa nunca me falte la subsistencia No permitas que en mi casa nunca me falte la subsistencia No permitas que en mi casa nunca me falte la subsistencia Gracias.